Esta no la puedo agarrar ¡Ahhh! ¡No la puedo agarrar! Así que, buen provecho Hola amigos, ¿cómo están? Este día vamos a hacer algo diferente Hoy es un día de gordura ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a andar por todo San Salvador Buscando 5 comidas Las cuales van a ser baratas Y cuando no andemos dinero Pues nos van a sacar de algo Y van a llenar nuestro estómago También quería aclararles amigos Que este video no es en sí de comidas típicas Sino de comidas que tú puedes encontrar En la calle acá en El Salvador El objetivo de este video es que Tú conozcas la comida que se vende acá en El Salvador En sí la comida callejera Para también ayudar a las personas Que están trabajando en este rubro Y para que conozcas un poco de la gastronomía De la calle que se encuentra en este hermoso país Y amigos, vamos a comenzar esta travesía de la comida Con las tortas mexicanas Que de mexicano no tienen nada Pero así se les llama ¿Y en qué consiste? Pues un pan largo Que lleva carne, chuga, todos sus menjujes Queso Y sabe delicioso Vamos a probarla ¿Y en qué consiste? Amigos, ahora nos dirigimos a comernos unas papas fritas ¿Qué es lo que traen esas papas? ¿Y qué es lo que los hace especiales? Pues que llevan mayonesa, mostaza, ketchup Y el ingrediente especial que los hace exquisitas Que es el queso Queso rallado Que se lo echan así Sabe delicioso Vamos a probarla Y amigos, estas son las papas Tienen con una espada para que te la puedas comer Y que procede pues Agarras tu papa La embarras con todos los menjujes Y Y te la come Que buenas están estas papas Que buenas están estas papas Amigos, ahora nos dirigimos a comernos un mango twist ¿Qué es un mango twist? Pues es un mango rallado Que va en bolsa Y también lleva los siguientes menjujes Chile, limón, sal Ayuaste Vamos a probarlo en este momento Estos mangos son llamados los mangos de la cospe Y miren que gran bolsa de mango la que me han dado Con esto ustedes pueden darse el gusto de compartir Darlo para más tarde Apoyamos a la gente que está trabajando para poder ganarse la vida Y poder seguir adelante Y amigos, acá está mi mangote de la COPE Es el lugar que está en la otra esquina de la entrada de COPEFA Y como se come ese mango Pues vamos a venir a hacer acá Lo vamos a amarrar Que se junten bien todos los ingredientes Vamos a abrir la bolsita Vamos a sacar el manguito Amigos, seguimos con nuestra travesía De buscar las 5 comidas callejeras del Salvador Y que es lo que vamos a buscar ahora Pues los sorbetes de barquillo ¿Qué son los sorbetes de barquillo? Son unos sorbetes helados, nieves Artesanalmente Y se ponen en un barquillo ¿Quieren saber qué es eso? Pues sigan Amigos, este es el sorbetes de barquillo Este tiene tres bonitas Y este es el barquillo Es como un bono pero hecho de barquillo Vamos a probarlo Oh, que rico Amigos, nuestra última parada Ya que tenemos el estomago ya un poco lleno Vamos a comernos un snack pequeñito Pero que es siempre delicioso Y que es esto Pues son las tostadas ¿Qué son las tostadas? Puede ser yuca, plátano Unas argollitas que son así Que las fríen en aceite Y se hacen tostadas Se les echa chile Y a veces se les echa curtido Son súper deliciosas Y pican bastante Vamos a probarlo Y amigos, estas son las tostadas Me pedí una tostada de yuca Y a esta no me le pusieron curtido Porque no tenían Pero me le pusieron sal, limón Y chile Están, perdón Están tostadas Y para mojarlas con el chile Solo tienes que hacer de Así No, hay que hacer Así Y De la pomer Y amigos, hasta acá el video de este día Este día he terminado con el estomago Súper lleno Recuerden que si tienen en mente Un lugar de comida Que me pueden recomendar Pueden dejármelo acá abajo En los comentarios Y yo voy a ir con todo gusto A probarlo También recordarles Que si este video les gustó Pueden darme un like Y compartirlo con sus amigos Para que también Si ustedes les dio hambre Que a ellos también les dé hambre Pueden seguirme en mis redes sociales Que las voy a dejar acá en la descripción Y un consejo Que apoyemos a las personas Que hacen comida callejera Ya que es la única forma En la que ellos pueden sobrevivir Y alimentar a sus familias Mi nombre es Conan, amigos Nos vemos a la próxima Bye